Gracias a las gestiones realizadas por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, se viene culminando la construcción de la ciclovía, la cual permitirá que los ciclistas puedan tener sus espacios para practicar esta actividad, la cual se viene desarrollando durante la pandemia con mayor regularidad. Durante este evento estuvo presente el alcalde provincial, Andrés Villar Narro, quien manifestó la importancia de respetar los espacios dentro de la ciudad, tanto para ciclistas como para peatones. El día de hoy hemos hecho un recorrido ya de las ciclovías implementadas desde la Avenida Industrial junto con Nuevo Cajamarca hasta la Recoleta y acá la Plaza de Armas con algunos colectivos y algunos pobladores que se han unido desde niños hasta personas adultas para concientizar sobre toda la gente. Esta actividad más que recreativa, más que deportiva, más que de competencia ha sido una actividad de concientización a la gente, sobre todo a los hombres de vehículos, para que no se estacionen en las ciclovías y respeten. Hay un grupo de cajamarquinos retractores, especialmente pues las personas que tienen sus vehículos y que creen que hacer gestiones en determinadas instituciones es estacionarse en la puerta de esa institución e ir a extinción. Hay que caminar también, entonces si el vehículo lo voy a estacionar un poco lejos de la institución donde voy a hacer mi trámite, tengo que hacerlo. Pero respetando la ciclovía. Esta ciclovía está implementándose por más de dos años juntamente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con un presupuesto que el ministerio ha derivado a la municipalidad. Entonces ese dinero tiene que invertirse, ese presupuesto tiene que invertirse, se está invirtiendo en las ciclovías y sobre todo tiene un estudio técnico de más de dos años y medio. Y se están haciendo las pruebas correspondientes porque todo proyecto a veces hay que necesita cambios. Pero sí, el día de hoy nos damos cuenta que los ciclistas están contentos, los que transportan bicicletas están contentos, las familias están contentos porque pueden salir, como le digo, en sus bicicletas por Cajamarca, por el Centro Histórico también, a hacer sus recorridos. Pido exhorto a la población que por favor nos ayuden a implementar esta ciclovía y nos ayuden sobre todo al tema del respeto. Respeto. Recuerden que vivimos en un país democrático y hay que hacerlo democrático, solidario y en donde hay una convivencia de paz, de armonía. Cajamarca se caracteriza porque su gente es de paz, es de armonía. Demostrémosle nosotros respetando el derecho de los demás y sobre todo respetando el derecho del transeúnte y del ciclista. Muchísimas gracias a los colectivos, muchísimas gracias a las familias que han venido a sumarse a esta campaña de concientización en el uso de las ciclovías. Primeramente indicar que la competencia y el apoyo va a ser por parte de la Policía Nacional, van a infraccionar de acuerdo al decreto 016 por interrumpir las ciclovías, estacionarse en las ciclovías entre el 5 al 8 por ciento de una IT. En cuanto a la municipalidad, va a ser los vehículos que están estacionados en zonas no autorizados, en zonas rígidas, zonas muy angostas, en las ciclovías serán remolcados a nuestros depósitos municipales. Informar a la colectividad cajamarquina que este proyecto de servicio de transporte sostenible que contribuye al medio ambiente en la ciudad de Cajamarca también ha sido implementado a nivel nacional. Son las políticas nacionales e internacionales. Por parte del gobierno central se ha designado un presupuesto de 600 mil soles aproximadamente. No estamos designando recursos de la municipalidad por ahora para la implementación de las ciclovías. Esto ya ha sido coordinado y programado. Se ha desarrollado el proyecto por el área de desarrollo urbano y territorial en coordinación y asesoramiento técnico por parte del MTC. Ahora tenemos plazos y cronogramas que cumplir. Ellos nos están monitoreando periódicamente y estamos entonces a un avance del 30% de la ejecución de las ciclovías. Cualquier tipo de diagnóstico, análisis técnico que se pueda hacer o modificación, todo proyecto es susceptible. Cualquier tipo de modificación lo tendremos que hacer dentro del área competente. Sí, la verdad es que es importante que se promueva el deporte, sobre todo que es algo saludable para todos y en un lugar seguro, ya que nos están ofreciendo las vías para poder transitar de manera segura. La verdad es que sería ideal que respeten las ciclovías, que sea el tránsito libre para bicicletas porque a veces se generan muchos inconvenientes con personas que estacionan sus carros o vehículos o que lo utilizan de manera adecuada y pueden causar accidentes. Todo esto es muy importante porque promueve el deporte, que es algo muy importante y esto que es algo nuevo para nosotros porque antes no había esto y es como que nos permite ir con este deporte más sanos y más seguros para todos. Y queremos que esto se respete porque para evitar accidentes y esto y que se nos dé una buena posibilidad. Cabe destacar que la construcción de esta ciclovía se viene realizando desde hace dos años atrás, buscando maneras de poder brindar facilidades a los ciclistas, quienes muchas veces exponen su vida transitando por vías congestionadas, en las cuales muchos conductores manejan irresponsablemente.